Estoy hablando del señor Federico Peretti, autor del Otro Fútbol, un flamante libro que acaba de salir a la calle, contando un poco las historias que él ha podido tomar con su cámara de fotos de los distintos escenarios deportivos, escenarios del fútbol del ascenso, por eso el Otro Fútbol, ahora Fede nos va a contar bien, pero uno que es hincha de Morón, de un club de barrio, imagino que tiene que ver con un poco eso, las experiencias y lo que uno vive y encuentra cada vez que va a una cancha del ascenso, en este momento mucho más despoblada, después de que no dejan entrar el público visitante y demás, imagino que Fede ha sido reportero, che, todas de Atlanta, boludo, ganás poco, las primeras tres nomás, bueno, ha sido cronista de una de las revistas más populares que tiene el ascenso, una especie de el gráfico del ascenso que se llama... Revista Ascenso, va cambiando el número a medida que van avanzando los años, ahora se llama Ascenso 2011, que en su momento empezó como Ascenso 94, y así fue subiendo hasta la popular Ascenso 2000, que fue cuando saltó a la fama. Totalmente, totalmente, yo me la compraba en su momento cuando sacaba algún que otro póster de Morón, y bueno, y acá estamos, con el Otro Fútbol, que en primera instancia es un libro, pero que también va a ser un documental, y que bueno, se tiene retratando todo este mundo del ascenso, ¿no? Exactamente, hace ya como unos tres años que empecé a acercarme al mundo del ascenso, y a ver este como fantástico espectáculo que se ve en las canchas, que está lejos de ser un poco solamente la pelota rodando, sino que es todo lo que está alrededor de la cancha, directamente que es la gente que llega, la gente que va, los banderines que se venden, la señora que atiende el buffet, y todo eso es lo que intentamos mostrar en el libro, y a partir de marzo, más o menos, que vamos a estrenar la película, va a estar retratado ahí en un largometraje. Che, y bueno, y son fotos, distintas fotos que fuiste sacando, que fuiste encontrando de canchas, lugares extraños que pudiste captar con tu camarita. En realidad, la idea es como mostrar, a ver, es, primero, la mayoría de las fotos son analógicas, el 90% de las fotos que están en el libro son sacadas con rollo, por lo cual requiere como tomarse un tiempo más, no es que vas con la cámara digital y sacás fotos al voleo, entonces como que requiere toda una preparación y elegir exactamente bien el momento de lo que querés ver, y justamente esto. Y de hecho te quejabas porque no había fotos de Morón, por ejemplo, en el libro, pero es como que en realidad, digo, está orientado más que nada a los clubes que tienen, como es Morón, es un grande del ascenso, si bien hay algunas fotos de Atlanta, y otros clubes importantes, de Platense, pero como verás, son fotos donde se ve un pequeño detalle, che, nunca vamos a ver en este libro, ni tampoco en el documental, una hinchada repleta, llena de banderas, bombos, es como mostrar esas pequeñas cosas, canchas chiquitas, por ahí donde van 30, 20 hinchas, es como tratar de mostrar esos detalles que por ahí están un poco afuera del mainstream de la televisión, ¿no? Me parece que algunos dirán, che, qué mierda, pueden decir, tiene que ver Fede Peretti en el Salón Puerredón con las batas que están tocando, y yo creo que tiene mucho que ver, porque, digo, uno cuando encuentra y se cruza, semanalmente, me toca mucho, y vos lo sabés, con Banda Sander, y después uno va a ver un partido de Morón, contra, peleando el descenso, cuando está peleando el descenso quizás va más gente, perdiendo una final, no, 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 ese sería un clásico, no, sino cuando está mitad de tabla, porque, te digo, si está peleando el descenso, es motivador, pero cuando está mitad de tabla, con un equipo que prometía para más, y se quedó, martes a la noche, nueve, frío, viernes, que, por ejemplo, también pasa que, eso, viste, no son los pibes, son los jugadores con experiencia, ya desganados, que se les adeudan mucho sueldo, y yo veo reflejado un poco el espíritu de ese underground que uno encuentra en bandas justamente del ascenso también, que la reman, que la luchan, que se encuentran en un escenario trocado ante 30 personas. Sí, y estamos hablando de Morón, vos, que ya es un equipo que igual, pese a que vaya mal, o estos partidos que decís, igual va gente, porque es una cancha grande, y tiene muchos hinchas, pero ir a ver un partido, por ahí, en la liga de la Quiaca, que un equipo, imaginate vos, y hablabas de Morón, y decís, le va un poco mal el partido fuera de horario, no sé qué, imaginate lo que es un equipo de mitad de tabla de la liga de la Quiaca, entonces, ahí realmente se ve lo que es el otro fútbol, y que va a ser partido, y por ahí, ahí, no va el técnico, por ejemplo, como he visto, entonces, ya que no vaya el técnico, imaginate qué le vas a pedir a un hincha, ¿no? ¿Te sentís un poco reflejado, digo, desde ese costado del under? ¿Lo podés hacer el paralelismo? ¿Lo encontrás? Sí, completamente, bueno, como bien sabés, he estado vinculado a tu querido programa Banda Soporte durante unos cuantos años, así que, completamente de acuerdo, no solo por las canciones, y porque mucha gente que va a estos partidos, después también tiene su grupo de rock under preferido y demás, sino que es completamente de acuerdo, es como, es un paralelo muy acertado, porque es, digo, ha venido a ver una banda, y ves que llevan 30 personas, y que igual, como le ponen el empuje, la gente que va, lo va a ver como si fuera Roger Waters, y los que están tocando, tocan para estos pibes, como si realmente estuvieran ante un river lleno, exactamente, entonces, es como, y en el fútbol también, porque va a ser... El paralelo con la cancha de River, ¿no? Porque, digo, en un punto, los clubes, imagino que sueñan con entrar a la cancha de River en una final y que estén ahí, y también las bandas de rock, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora, digo, como pasa en la música también, que de repente una banda la pega o lo llaman a ser telonero de uno, y es el momento por ahí de su vida, yo ahora estuve, gracias a esta Copa Argentina, que no sé cuántos sabrán, pero es una copa que nuclea hasta el último equipo de una provincia, y que puede llegar a jugar con River o Boca en algún momento, Riestra, que es un equipo de la D, empezó a ganar milagrosamente un montón de fases, y llegó a jugar, este, hasta...